La Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó prisión preventiva contra Tomás, Joendri, Brito, Paula, Eury Rosario y José Manuel Paulino acusados de rociar con ácido del diablo a una mujer en esta ciudad. Bueno, hay tres situaciones para conocerles en el día de hoy. La primera era que la Corte se reservó el payo de los recursos de apelación que interpusieron los imputados y el lunes se reservó el payo para darlo hoy. Ellos habían imputado la resolución que emitió el juez de las pruebas, es decir, el juez de la audiencia preliminar y la Corte confirmó, rechazó esos recursos y confirmó la prisión de los imputados. Esa es la primera situación que se da. La segunda situación es que este tribunal está apoderado para dos situaciones. Una, para conocer el fondo del asunto, que ya fue aplazado para el 23 de agosto, y la otra, para conocer la revisión de la medida de coerción interpuesta a los imputados. El fondo fue reenviado. La revisión está pendiente de conocerse. Vamos a ver lo que pasa en la audiencia. En tanto que el representante legal de uno de los acusados manifestó. Nosotros representamos a uno de esos tres acusados, al señor José Manuel Paulino, que sostenemos no tiene nada que ver con estos hechos. Se aplazó la audiencia, estando completa para iniciarse en principio, porque el tribunal tiene otros compromisos con unos procesos que están suspendidos. Entonces no iba a poder iniciarlo para terminarlo en el tiempo que la ley establece. Fue fijada la próxima audiencia para el 23 de agosto. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.